El estado de Durango se encuentra viviendo un periodo de sequía acentuada y las presas están en menos del 50% de su capacidad de llenado. Por ello, se puede asegurar que no hay agua para atender las 20.000 hectáreas de cultivo de riego con que cuenta la entidad. Así lo expuso Joel Corral Alcantar. Recordemos que acabamos de pasar el ciclo de primera verano desde 2023, una situación crítica en cuanto a precipitaciones pluviales. Por consecuencia, estamos viviendo ya una sequía acentuada en el periodo que normalmente el estado de Durango tiene climatológicamente el periodo de estiaje. Si lo tiene normal, pues hoy es más complicado a consecuencia precisamente de que no hubo precipitaciones, no hubo ahora sí que los mantos fiáticos se recompusieran. Por consecuencia, las presas también están a un nivel, porcentualmente hablando, muy bajo. El ciclo de siembra, de riego, se inicia desde el mes de marzo. Obviamente, las precipitaciones, pues la esperanza de lluvia es hasta junio. Entonces, se necesita, se necesita, imperativamente hablando, se necesita el agua, la cual no tenemos porque venimos de un ciclo malo. Las presas dicen, en la Comisión Nacional del Agua, que están a un 51%, a mi criterio andan más abajo. Yo considero que a un 40% menos. Por eso, hoy que en este ciclo de primavera a verano de 2024, vamos a iniciar con presas, su captación muy bajas. En el estado tenemos alrededor de 60 mil hectáreas, 600 mil de temporal y tenemos el 20% de riego. Pero, obviamente, que no tenemos agua para las 20 mil hectáreas. Entonces, se va a dosificar el agua y creo que se va a alcanzar a regar, no menos, mínimamente unas 6 mil hectáreas.